Yo soy como el hijo pródigo, nació de la inocencia Abandoné yo a mis padres por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia para tomar mi camino Me contestó mi papá, hijo no seas insensato Toma tu pared de herencia y anda con Dios, hijo ingrato A los 15 años me fui y a los 20 años volví No encontré padre ni madre que dé dichado de mí Y mi mayor ambición Era enseñarme a robar Me agarraron prisionero Y a la cárcel fui a parar El juez que me sentenció Con bastante tiranía Me encerró en un calabozo A sufrir de noche y día Yo le digo a mis amigos Los que se encuentran aquí Que no abandonen sus padres Y les pase lo que a mí Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre dejaste Con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando Y ahí no te verás Por las calles Sustiendo de amor Y sus ojos mirando Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Rey! ¡Qué pobre viejo! ¡Uy! Ya le va con Pajadera Aguilar Hermano mío Saludos viejos Dios te bendiga ¡Uy, mayanecés! Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste Con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando De ahí noche verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Y a un rey pobre ¿ De ahí? ¿Qué quieres? Y una 연et Porque eso De ahí Estaba Sos Ni tus Soy Espina en el alma, que aumenta el dolor, son mis ilusiones que me quedan a tu lado, mi pecho se encuentra, de pie enamorado, como las espinas, como las espinas, que tiene una flor, ay mujer ingrata, al fin tu te fuiste, y me dejaste, con el alma herida, ay cuando tu vuelvas, no me encuentras vivo, irás a mi tumba, irás a mi tumba, y llorarás, y échale mi compadre, jajaja, ah que barbarero, y ahí le va doña Rosa Bernal Castro, jaja, casi nadie, mira, ay, eres una Rosa, llena de rocío, si tu amor no es mío, sufrir es mejor, ay cuando tu ausencia, no me encuentras vivo, irás a mi tumba, irás a mi tumba, y allí llorarás, son mis ilusiones, vivir a tu lado, mi pecho se encuentra, de pie enamorado, como las espinas, como las espinas, como las espinas, que tiene una flor. voy a cantar un corrido, que aquí lo traigo anotado, para darles el contenido, de todo lo que ha pasado, yo les digo a mis amigos, que tengan mucho cuidado, en el rancho de Huiciopaya, ustedes recordarán, que el señor Valentín Félix, le disparó por detrás, la carga de su pistola, señal shocko, a don Leonardpoint, a don Leonardo, a don Leonard ooh was paid out, el hermano de Leonardo, no estaba en aquel lugar, Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando con penas y amarguras Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de mexican y disfrazado de vegano Traía su pistola, super pro parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín feliz cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán entró por la puerta Cuenta mi suma ríndete Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Que Dios los tenga en el cielo Donde alegre cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Aquí traigo la red Rosita Para ver cuánto puedo agarrar Pajarillo Que canten alegres Que a buen precio Los han de pagar Ya cayó un pajarillo Jilguero Ya cayó un pajarillo Silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un gavilán Prisionero Cuando a México vaya Rosita A venderlos A venderlos a la capital Cinco pesos Será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar me pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Le diré Que su tierra no es esta Que los traigo de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? No, 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 no en el aire y en pocos segundos bajó a aterrizar, pero lo más raro que era azul con blanco eran elementos de la federal. Llegan ajustando a los trabajadores, diciéndole quieren para traficar, quién es el macizo quiero que me digan por qué pa' la celda van a caminar, o solo que traigan de los que me gustan con esos toritos se puede arreglar. Como ahora los radios ya son muy usuales, se comunicaron para Culiacán y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno, dicen que mañana nos van a llevar pero con billetes dicen que se arreglan y todas las zafras nos dejan chambear. ¿Cuánto es lo que piden? preguntaba el jefe y diles que quiero con ellos hablar que vayan al rancho donde yo he nacido, allá tengo pista para aterrizar quiero que se pongan al tiro conmigo, y buen billetito se van a llevar. Los beneficios tengo en la vida, no son dinero ni fama dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas a un hueco nunca le fallo y a una dama lo que quiera cuando me muera quisiera que con mi cuero porrara el puste de una montura y que lo usara una dama al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama palomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas a un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera cuando me muera quisiera que con mi cuero porrara el puste de una montura y que lo usara una dama al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama salen se llama el tremendo, el tremendo borrachito y dice coño no se va a ir, ve y se va a bailar oye primo no me metes la pata hombre que bárbaro primo gozamos, muchísimas gracias hermano, gracias hey, muchísimas gracias de todo, gracias saludcita borrachito he pasado mi vida quiero yo colmicio y infeliz borrachito he pasado mi vida quiero yo colmicio y infeliz si muriéndome regalas unas copas subiría la gloria más feliz si muriéndome regalas unas copas subiría la gloria más feliz yo le digo a todito mis amigos que cuando muera me lleven a enterrar yo le digo a todito mis amigos que cuando muera me lleven a enterrar y los puños de tierra que me echen me los echen de vino y mezcal y los puños de tierra que me echen de vino y mezcal un mesero pa' jose juan donde anda mi compa jose juan allá se lejó mira saludotes mi compa yay yay saludos primo jajajaja saludcita mi compa yeah yeah muchísimas gracias saludos a la gente que nos visita en Phoenix, Arizona Tucson, Arizona Comares, saludos ¿dónde están las mujeres? ¡dónde están las mujeres? y los hombres? ¡oh! ¡ahí están los niños! ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas? ¿Dónde están esas negras botellas que yo las quisiera ver? Todas las noches cuando agarro la caguaba Yo te miro lento ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera dos asientos Te amo, te amo y no hay piedad Cuando al revuelvo de mis locos pensamientos Empezar tu sufrimiento porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te creo tanto y no puedo evitar Te amo ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a ver la liona! ¡Ay, Dios mío, sangre! ¡No, no, no, no! ¡Mi güera! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Dulce! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Andate volado! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estamos? ¡Bendito Dios! ¡Qué bueno! ¡Muchísimas gracias! ¡Hay una canción! Vamos a hacer un pequeño popurrí, cuñado ¿Ok? Y ahora, para complacer Muchísimas gracias, chiquitita Te amo Con todo gusto te complazco a tu canción ¿Ok? Hola Hola, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias Dios nos bendiga ¿Ok? ¡Eso! ¡Ey! 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 Así se baila El león fonseca Guasave Tomále, báilele Así se baila el guasave Si a parrita de mi vida Decidete a darme el fin No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti ¿Qué culpa tiene Luis H? De haber nacido en el campo ¿Qué culpa tiene el amor? De haberte querido tanto ¿Qué culpa tiene el amor? La gente La gente La gente de Cananea, primo Le contaste al concesor Que no te quería Ya supe Es que me robó el amor La virgen de Guadalupe ¿Qué culpa tiene Luis H? De haber nacido en el campo ¿Qué culpa tiene mi amor? De haberte querido tanto ¡Claro curado! ¡Claro curado! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Chaparrita de mi vida! ¡Chaparrita de mi vida! ¡Llegué la chaparra de mi vida! ¡Oy, ey, ey, ey! Decidete a darme el sí ¡Gracias! ¡Gracias, chaparrita! No sé cómo te parezca, pero no le voy sin ti Qué culpa tiene el pisache de haber nacido en el campo Qué culpa tiene, mi amor, de haberte querido tanto ¡Ándale, cuñado! ¡Ándale, cuñado! ¡Ándale, cuñado, cuñado! ¡Ándale, cuñado, cuñado! ¡Vamos! 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 Esa vino que morara, que me quede bien sacar Donde vino a ser el vino, en la roma duqueza Donde vino a ser el vino, en la roma duqueza Música alemana Él tiene 6x8 con la sarmonía viejo Agarra el entorno Se llama la banquilla Pa' que le sumo bonito De las primeras que echamos a volar, volar Música Lelita es la banquilla que se pone a poner plan, que ya se le pone de hambre el deseo de Navidad Lelita es la banquilla que se pone a poner plan, que ya se le pone de hambre el deseo de Navidad Lelita es la banquilla que se pone a poner plan, que ya se le pone de hambre el deseo de Navidad Lelita es la banquilla que se pone a poner plan, que ya se le pone de hambre el deseo de Navidad Lelita es la banquilla Se llama la Twitch y muchachos pa' que retumbe la banda macizo Que se oiga troñadoras ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Ahora le pliego! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La rabia muchachos viene Ok muchachos esta noche El hermanito Abusado con el seguidor ingeniero Dice muchachos viene Vamos para arriba viene Sube, sube Deja que se compone Viene Guarda Vamos a Vamos a Cuidado Adéjalo Eso Ay ya la agarramos Ay ya la agarramos Ay ya la agarramos Ay ya la agarramos Eso Eso Tranquilo muchachos No se oye, no se oye Viene Sol Ay ya la agarramos Sol, sol, sol Vamos Cuarta Ay ya la agarramos Ay ya la agarramos Ay ya la agarramos abundance ¡Suscríbete! 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 Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores A ver a un arroz uranía el amor de mis amores ¡Ahí se va, mojarra! ¡Arriba, se abre, se anda! ¡Oye, oye, oye! En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos A través de la montaña va a venir a ver las flores No hay cerro que se me empine ni cuanco que se me atore ¡Guerra! 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 Porque el pacífico es algo sin igual, es necesario la tierra sinaloense. Para cantarle un corrido a masaclar, para cantarle con todo el alma. Para esa gente que es puro corazón, a ver si mira, ando a la montaña. Y es en el faro, se escucha mi canción. Ay que bonito, nació del senderario, ay que bonita, también su castellar. Aquí es un pobre, se siente millonario, a que la vea se pasa sin llorar. Yo soy por ello, nací de amigo y negro, y sin embargo, es igual que canta, que tienen tolos. Que tienen por mujeres, ante las rosas se pueden comparar. Porque la boca, que tienen los cabeles, lo tienen ellas y tienen algo más. Os tengo que agradecerles, que son amigos y nobles en verdad. Y sin que olviden, las típicas arañas, que lindo es todo. ¡Ay que bonito, nació del senderario, ay que bonita, aquí es un pobre, se siente millonario, a que la vea se pasa sin llorar. Yo soy por ello, nací de aquí muy lejos, y sin embargo, que tienen tolos, ustedes un orgullo, que le han orgullo. De arriba a Sinaloa, completito señores. ¡Vos hay que remachar los boyacos chingados! ¡Oh, morrín! ¡Báil a la mejor! Soy de Mero Sinaloa, donde revientan las olas, me gusta un año de sol, y quiero que venga marido, para ser comprometido cuando beso en el amor. ¡Oh, morrín! ¡Oh, morrín! ¡Oh, morrín! ¡Oh, morrín! ¡Con beso en el amor! El reto tiene que libre, eso es el niño perro Y por último es el dorito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí vamos a por otro suerte! Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo Todos me dicen el niño, grito cuento con suerte Porque si me salto un gallo, no me derramo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí vamos a por otro suerte! Por otro suerte, por otro suerte, pa' que vean como le brinco Me dicen que libre, eso es el niño perro Y por último es el dorito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, ay, ay! El borrego se cayó al pasar por el panteón Que todos contamos como el peón ¡El borrego cachetón viejones! ¡Y yo! ¡Ya levanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y yo! ¡Echala viejo! ¡Echala viejo! ¡Todo! ¡Ok muchachos! Seguimos con la música bonita ¡Se llama la banquilla viejo! ¡Para que no se pierda la punta! ¡Ay, le va la banquillona! ¡Echala viejo! ¡Echala viejo! ¡Echala viejo! ¡Una, cua, cua! ¡Echala viejo! ¡Echala viejo! ¡Echala viejo! ¡Echala viejo! Que se va a quemar el plan Que ella se le pone diable en el cerro Gabilán Le diré a esa maquilla Que se va a quemar el plan Que ella se le pone diable en el cerro Gabilán Le diré a esa maquilla que se va a quemar el plan Que ella se le pone diable en el cerro Gabilán Le diré a esa maquilla que se va a quemar el plan En la puerta del torral De coles a la batalla Llegas a la batalla Que se le muere el diablo del becerro a Capirote Le viene a la maquilla Que se le muere el diablo del becerro a Capirote Le viene a la maquilla que se va a quemar a Capirote Que se le muere el diablo del becerro a Capirote Que se le muere el diablo del becerro a Capirote Le viene a la maquilla Que se le muere el diablo del becerro a Capirote Se le muere el diablo del becerro a Capirote Se le muere el diablo del becerro a Capirote Vamos a poner el movimiento Se llama la cocoche, dice Con fuerza y dice Arriba Más aclaro Que le toquen la cogoche a lo que yo quiero sumar Que le toquen la cogoche a lo que yo quiero sumar Que le toquen la cogoche a lo que yo quiero sumar Que me toquen la cogoche a lo que yo quiero sumar Que me toquen la cogoche a lo que yo quiero sumar Que le toquen la cogoche a lo que yo quiero sumar Que me toquen la cogoche a lo que yo quiero sumar Que le toquen la cogoche a lo que yo quiero sumar Y dice Rubo Eh 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 Cuero Dos Eh Dice Con sabor muchachos Rico, 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 rico Bueno Sigue Sigue, 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 sigue ¡Ya se alcanzaron! ¡Le seguimos bailando! ¡No se oye ese grito! ¡Culebreamos muchachos! ¡Dice! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Muévenlo a ver! ¡Sí que sí! ¡Luego de calor! ¡Juntos más a tres señores! ¡Calor, música, sabor, sentimiento! ¡Vamos a la molestad! ¡Vamos a la molestad! ¡Aquí se cree! ¡Aquí se cree! ¡Y en la goleza! ¡Ay, la goleza! ¡Y en la goleza! ¡I en la goleza! ¡Ay, la goleza! Cuida con la culera que vuelve los pies Cuida con la culera Yo no grité Ay, la culera Cuida con la culera que vuelve los pies Ay, si me vuelve los pies Yo no puedo yo bailar Y si me vuelve los pies Yo no voy a poder gozar Excepto allá Yo no grité Cuida con la culera que vuelve los pies Yo no grité Yo no grité Yo no grité Sobre, sobre, sobre Agarre Ya Dice Rafa Yo Yo Arriba Que onda mis pinches amanecidos Vamos a loquear cabrones Ya está, pariente Y se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Pasan las noches lo que ando A veces siento que caigo Y a veces siento que ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pasen que la arrancó Porque dicen que en la altura Es bonita La emoción La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender De que me dará licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí La recorro sin parar Con el viper en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren bloquear Los que sepan de esta cosa Sé que me están entendiendo Y los que no las entiendan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender De que me dará licencia De ver otro amanecer Otra vez viene un diablo Y fue su chinga Y se va a amar De la tierra yo salí Y ella me está reclamando La vida siempre es así Sufriendo también gozando Con el polvo soy feliz Y el polvo me está matando Muchos critican mi vida Por mi manera de actuar No se fijan en la de ellos Que también va a terminar Y por más que te la escondas La muerte la voy a encontrar Pero que le voy a hacer Nunca le das gusto a todos Me gusta a mi proceder Si soy feliz Ni modo Lejos cinco a mi manera Que diez años Da su modo La muerte a mi no me asusta Ni soy valiente Ni soy valiente a la vez Lo que no pasa en veinte años Te pasa en un dos por tres Pero lo que sí me espanta Pero lo que sí me espanta Me llegará a la vez Por eso yo vivo recio Recio hasta que el cuerpo aguante La vida va a la carrera Hay que salirle adelante Con el pedal hasta el piso Muy sereno en el volante Mi respeto es para todos Los que vivan diferente Cada cabeza es un mundo Y en el vives a tu suerte Tal vez arriba yo cambie Pero abajo ni lo piensen Y en el vives a tu suerte De tu suerte Y vamos al amor Viviendo cerquita de mí Yo vi una culera hacia mí Yo grité a ir a la culera Yo grité a ir a la culera Y la princesa que huyeron mirando de uno más Corintón, San Susano, comenzaron a gritar ¡Cluye José! ¡Cluye José! ¡Ven! ¡Venga! Cuida con la culera que muerde los pies ¡Ay! Si me van los pies Ya no puedo yo bailar y si me morder los pies Yo no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven! ¡Venga! Cuida con la culera que muerde los pies ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye! ¡Venga! ¡Ay, la culera! Yo grité Ahí la culera La gente se acullera El amor yo no va a ser Joditos en sus amas Comenzaron a gritar Cuyo José Cuyo José Venga Cuido con la culera Que vuelve los pies Ahí si me vuelve los pies Yo no puedo yo bailar Y si me vuelve los pies Yo no voy a poder gozar Échame a ver Venga Cuido con la culera Que vuelve los pies César 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 ¡Vamos para arriba, muchachos! ¡Tabaco me vuelo, dice! ¡Agua! El tabaco se acabó y el tabaco se acabó y el tabaco se acabó. ¿Dónde quiero? ¡Se lo bajo! ¿Dónde quiero? ¡Se lo bajo! ¿Dónde quiero? ¡Se lo bajo! ¿Dónde se fue? ¡Se lo tomó! ¡Vamos para arriba, muchachos! ¡Vienen! ¡Venete, nos vamos! ¡Se dice! ¡Uno, dos! ¡Ru! ¡Sabor! El tabaco se acabó y 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 el tabaco se acabó ¡Eh! 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 ¡While vem a Las viejas virgenes! ¡Marcame, viejo y dices! ¡Luyo! ¡Supere money! ¡Luyo! ¡Yo soy el muchacho alegre! Y mi manaca es un alto Si quieres saber quién soy Pregúnteselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Tercero favorecido No tengo padre ni madre Y que se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadeceré de mí Si quieres como la sandía Tienes la verdad para afuera Si quieres que otro te goce Y de Dios que me muera ¡Adiós! En Reynosa, Tamaulipas Los hombres son decididos, compadre El Federal de Caminos ¡Fájala! El Coyote en vivo ¡Pasifiltro! En Reynosa, Tamaulipas Los hombres son decididos Por eso lo recordamos Cantándole sus corridos Al matado allá en Zacatecas A un federal de camino Era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Honor de hacia el uniforme Y al escuadra que cargaba En las cachas tenía su nombre Javier Peña se llamaba Javier Suebe cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canta el Coyote y su banda El corrido de Gerardo ¡Arrega muchis cabrones! Recuerda que ya mañana Por cierta era martes 13 Ponte el chaleco de mañana Javier le decía al jefe Más de pronto Suena una metralla Y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a la gente Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Borriquera del mero norte A Javier Suebe cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del noite El corrido de Gerardo ¡Ey no más, güey! ¡Oh yeah! ¡Gracias por ver el video! y y y y y y y y y